Mi mirada se defiende, pero se muere de ganas Y tú ya, lo sabes, todo el día y toda la noche, tu recuerdo no se pierde Y tú ya, lo sabes, ahora arriba, ahora abajo a 30 grados Fahrenheit Este perfume, que quema, alas tanto a lo demasiado Porque si te miro no me callo, entonces hazme callar Tú sabes lo que quiero y que busco, con los palementos Son bastardo crónico, abrázame fuerte El pecho me sorríe perverso, si me equivoco grita y luego Y descansa tus tendones y recobra aliento y sécate Y tú ya, lo sabes, mi mirada se defiende, pero se te deserrinde Y tú ya, lo sabes, ahora arriba, ahora abajo a 30 grados Fahrenheit Entre pies, cintura, hadas de los dioses Pa, 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 tus ojos Frías tanto, te río demasiado Y ahora con el labio te dejo espacio Déjame el espacio Tú sabes lo que quiero y que busco, con los palementos Son bastardo crónico, abrázame fuerte El pecho me sorríe perverso, si me equivoco grita y luego Una mía y una tía y uno para todos Cicatriz, después la luz y quema y habla de ti Todo tiene un juego y todos vamos dentro al fuego Cicatriz, cicatriz, después la luz, después la luz Y es un juego, es un juego, todos dentro al fuego Tú sabes lo que quiero y que busco, con los palementos Son bastardo crónico, abrázame fuerte El pecho me sorríe perverso, si me equivoco grita y luego Una mía y una tía y uno para todos Cicatriz, después la luz y quema y habla de ti Todo tiene un juego y todos vamos dentro al fuego Cicatriz, después la luz y quema y habla de ti Todo tiene un juego y por favor, pero al infierno te vas tú Cicatriz, después la luz y quema y habla de ti